Maldita sea, siempre estamos igual La pelea es un hecho fatal Nos llevábamos bien y ahora todo va mal Somos tal fara Mala idea, el casarnos tú y yo Mala idea, formalizar el amor En un corte social o siguiendo así de mal de peor Somos no más disbandantes No podemos detonar los dos y los demás Somos libres y arrogantes No podemos evitar Tú y yo, el dulce de la humanidad No es extraño que todo acabe mal Te hago daño Tú me lo haces igual Un chismazo casual Forma un temporal Somos del mar Una pena que acaba de tomar Le pelea por la razón más privada Nos ponemos a pie Somos tal para cual no quisiera ser todas Somos todas Somos todas Tienes con antes No podemos evitar Los dos Ventos del mar Fuimos libres Como montes No podemos Habitar Tú y yo, No podemos evitar Tú y yo, el dulce de la humanidad Y yo, el dulce de la humanidad No podemos evitar No podemos evitar Todos, todos, todos de paz Si nos libres con tu amante No podemos habitar Tú y yo Un beso Nunca seré Gracias